La Ceremia de Salud del Maule conmemoró el Día Mundial contra la Rabia con actividades centradas en promoción, prevención y educación sobre esta enfermedad zoonótica. El evento buscó sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del control y la erradicación de la rabia, especialmente en el contexto de Chile. La prevención de la enfermedad de la rabia, una enfermedad zoonótica que es muy importante controlar por medio de la vacunación. Estamos aquí en el sector del Castillo y sus alrededores en contacto con la Junta Vecino. Encantados de conocer esta comunidad, del trabajo con las personas, de darles información sobre el control de la rabia y que sus queridas mascotas se vayan con su chip, muy importante para ser localizado en caso de necesidad, y con su vacuna antirradica. Desde 1960, el Programa Nacional contra la Rabia ha sido vital en la eliminación de la variante canina del virus, con el último caso humano registrado en 1972. Sin embargo, variantes del virus asociados a murciélagos insectívoros siguen presentes con un promedio de 154 casos anuales en los últimos cinco años, lo que exige una constante vigilancia. Esta semana hemos celebrado esta semana de conmemoración en contra de la rabia en distintos lugares con un seminario que se hizo en Talca, luego un operativo similar a este en la comuna de San Clemente, y ayer estuvimos en el sector Schneider de la comuna de Talca. Así que ha sido un amplio despliegue de nosotros como Seremi Salud con la academia que da un gran aporte y con las comunidades que se ven beneficiadas de estas operativas. Las actividades incluyeron un seminario en conjunto con la Universidad Santo Tomás, operativos de vacunación antirrábica y la colocación de chips para mascotas en diversas comunas. La Seremi resaltó la importancia de estas acciones para proteger tanto a las mascotas como a la población en general. ¿Escucharon de la gripe?